Hacerle un masaje de genitales a alguien es una gran oportunidad para que alucine de placer. Pero cuando masturbamos genitales que no son los nuestros, es normal tener pensamientos tipo ¿Seguro que lo estáis frotando? o ¿Seguramente no lo voy a hacer mejor que la propia persona? Si lo que quieres es dar unos masajes de pene inolvidables y hacerlo con toda seguridad, te damos unas pautas a seguir en 4 pasos. Y si tienes pene, oye, también te va a servir para innovar en tu masturbación individual. El pene es sensible, por lo que la estimulación puede ser muy placentera, pero también depende de cómo puede llegar a ser molesta. Piensa que tiene más de 4.000 terminaciones nerviosas. Hay que ir con cuidado y es normal que te preguntes cuáles son las partes que tienes que tocar más suavemente y en qué zonas puedes aplicar más fuerza. Para que puedas tocarlas con más seguridad y tener más controlada la situación, estas son las zonas más sensibles del pene. La piel del tronco del pene es móvil. Si el pene está erecto, puedes agarrar el tronco con más fuerza y si no está erecto, irá genial estimular esta zona. La piel del glande es mucho más sensible que el tronco y puede ser más agradable darle protagonismo si el pene está erecto. Se puede acariciar, pasar los dedos por encima, pero ojo con clavar las uñas o apretar fuerte. El frenillo que conecta el glande con el cuerpo es aún más sensible y puede ser muy placentero tocarlo, siempre de manera muy delicada. Los testículos son especialmente sensibles al dolor si el pene no está en erección y se presiona de golpe, pero puede ser una zona muy receptiva a las caricias cariñosas y suaves, sobre todo si el pene está siendo acariciado a la vez. Los masajes testiculares pueden ser maravillosos para unas personas y para otras no tanto. Lo mismo pasa con la parte del perineo, entre los testículos y el ano, que puede ser un punto de placer importante, pero quizás no para todo el mundo. Noticias de última hora. Nos informan que se confirma el descubrimiento de una técnica infalible para dar placer a un pene. La técnica se llama pregúntale. Al parecer cada pene experimenta sensaciones diferentes, dependiendo de la persona. Pregúntale es la forma de descubrir qué le gusta y cómo le gusta. Se espera que esto pueda crear mucha química. Y no solo al principio, pregúntale cuando estés en ello. Chequea cómo va. ¿Esto te gusta? ¿Quieres que cambie? Seguiremos informando. Es como cuando a alguien le pica la espalda y le rascas, a que le preguntas dónde le pica y dejas que te guíe para encontrar el punto exacto. Pues con el placer genital pasa un poco lo mismo. Fíjate también en su comunicación no verbal, sobre todo en sus gemidos y caderas. Ya lo dijo Shakira, hips don't lie. ¿Notas que aparta un poco sus caderas? Lo más probable es que estés apretando demasiado o estés yendo demasiado rápido. ¿Está empujándose hacia tus manos? Lo más probable es que eso que le haces le esté gustando y quiera más. Sus ojos o expresiones faciales también pueden decir mucho. Si algo no le gusta, no pasa nada. No estás haciendo nada mal, simplemente eso que estás haciendo no es para esa persona. Para gustos, colores la verdad. Como siempre recomendamos, antes de comenzar hay que asegurarse de tener un lubricante a mano. Ayudará a hacerlo más agradable, proporcionando más fluidez, deslizamiento y evitando que la piel se irrite. Sabemos que lo de utilizar saliva puede ser sexy, pero no es lo más adecuado. Se seca bastante rápido y el lubricante da ese efecto resbaladizo que te permitirá deslizar tus manos y que aumenten las sensaciones de las caricias, además de poder presionar en zonas concretas sin problema. Te recomendamos lubricante a base de agua, que es compatible con el látex, los juguetes y todo tipo de prácticas sexuales. Así que ya sabes, tus manos lubricadas todo el tiempo y lo mismo con el pene. Utilízalo cada vez que sea necesario, no te cortes nada con esto. Last but not least, es muy importante que enciendas tu lado creativo y que juegues con la sorpresa, dentro de lo que sabes que le gusta y lo que no. Le va a encantar experimentar sensaciones nuevas, sentir como se expande su potencial de placer. Te recomendamos que vayas variando, tanto en velocidad, como en fuerza, como en los movimientos. Un tip es que utilices las dos manos, te ayudará muchísimo en lo de ir haciendo cambios. Podrás sujetar mejor el pene, utilizar una mano para estimularle otras partes del cuerpo, como los pezones, o centrarlas totalmente en el masaje y en sus movimientos. Sobre todo, si notas que está cerca de llegar al clímax y eso es lo que queréis, no pares, no dejes de hacer eso mismo que estás haciendo. Te sugerimos tres técnicas de movimientos por si tienes un poco de bloqueo con esto. Entrelaza los dedos de tus manos, bien lubricadas, recuerda, y colócalas alrededor del pene, como creando un recipiente para acariciarlo. Coloca los pulgares en el glande, de manera que cuando hagas el movimiento de arriba y abajo, también estimules el frenillo y puedas centrarte en él. Otro movimiento. Con las manos colocadas a modo puño, agarra el pene con las dos manos, apiladas una encima de la otra. Haz movimientos giratorios, en direcciones contrarias y de manera rítmica, como si estuvieras utilizando un molinillo de pimienta. Este último es el típico de arriba y abajo, pero con una mano más. Con tu mano menos dominante, haz el arriba y abajo. En el momento de abajo, haz esto con la otra mano. Utiliza estos tres dedos y rodea la parte de la punta con el movimiento de desenroscar una botella. Con el movimiento total, quedará así. No todas estas técnicas y consejos funcionarán exhaustivamente para todos los penes. El gran truco al final es encontrar ideas que funcionen para vosotros o vosotras. Así de sencillo. Simplemente recuerda pedir consentimiento y consultarle para probar cosas nuevas mientras exploráis juntos o juntas. Pero, sobre todo, no te centres solo en llegar al orgasmo, sino que disfruta de todo el proceso y vívelo como una experiencia compartida que solo va a ocurrir de esa manera contigo. La sexualidad está llena de pequeños trucos y queremos que lleguen a todo el mundo. Por eso, en este vídeo descubrirás 7 trucos de masturbación que, es posible, que te cambien la vida si los aplicas.